Esta semana en AgroNoticia 7, Singenta tiene un ambicioso plan para la alimentación sostenible que contempla seis compromisos para 2020, orientados a apoyar la sustentabilidad de la agricultura y el desarrollo de las comunidades. La perlita es un mineral que provee de ciertas ventajas a la producción hidropónica, además de optimizar sus recursos. Los esfuerzos de las ciudades verdes, desde implantar carriles para las bicicletas, hasta favorecer los mercados de agricultores locales, no solo ayudan al planeta, sino también a los vecinos. Especialistas de Jocotitlán y Hungría intercambiaron experiencias en acuacultura. La geoinformación da una idea de dónde buscar información específica sobre los bosques y sus habitantes. Esto y más en AgroNoticia 7.